¡Hola, hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud, no tengo que dejar de mencionarlo porque así debe de ser para todos ustedes, que es lo que yo deseo con muchísimo cariño. ¿Qué les tengo para hoy? Hoy les traigo una receta, es un postre muy sencillo de hacer y de fruta natural. ¿De qué postre se trata? Es la gelatina de sandía natural. Quédate viendo el video para que veas qué sencillita es de preparar y además queda deliciosa. Y en las pastelerías en muchas ocasiones te la venden muy cara cuando realmente es muy sencilla y muy económica de hacerla. Si estás fuera de este canal, ¿qué haces por allá? Vente a este canal donde vamos a estar saboreando deliciosas recetas que yo preparo para ti con muchísimo cariño. Ahora sí, chicas y chicos, pues ¿qué les parece si nos vamos a los ingredientes? ¡Vamos para allá! Estos son los ingredientes. Aquí tengo una sandía de esas redonditas, pequeña. De aquí vamos a necesitar la pulpa porque vamos a sacar un litro de jugo de pura pulpa de sandía sin una sola gota de agua. Cuatro sobres de grenetina natural. De estas puedes utilizar también 28 gramos. Cantidad suficiente de azúcar. Esta recuerda que es a tu gusto. Media taza medidora de agua natural. De estas son 125 mililitros. Unas gotitas de pintura vegetal. Cantidad suficiente de pasitas. El primer paso es agregar nuestra grenetina a nuestra media taza de agua. Vamos a agregarla. En forma de lluvia. Dos sobres. Tres y cuatro. Aquí lo empezamos a mezclar para que se empiece a hidratar nuestra grenetina. Mezclamos bien. Y lo dejamos reposar. Mientras tanto vamos a preparar nuestro jugo de sandía. El siguiente paso es quitarle todas las pepitas o las semillitas a nuestra sandía. Para empezar a sacar la pulpa con una cuchara y agregarlas dentro del vaso de la licuadora. Aquí la vamos a sacar. Vean que sencillo es sacarla. Con una cuchara la sacas perfectamente bien. Sin complicarnos la vida, chicas y chicos. No necesitamos más herramientas más que una cucharita. Como se darán cuenta, ya retiré la pulpa de la mitad de la sandía. Toda el agüita que puede quedarle con un papel absorbente, vamos a tratar de quitarle la humedad. Ya que le quité la humedad, vamos a reservarla. La ponemos a un ladito. Y mientras tanto vamos a licuar la pulpa que tenemos aquí en este vaso de licuadora para ver cuánto jugo de sandía nos hacemos. Tapo y me voy a licuarlo. Regreso con ustedes. Y con el jugo de sandía ya listo, vamos a medir cuánto jugo nos salió en un vasito medidor. Vamos a colarlo por aquello de las semillitas o pepitas. Que no se vaya una sola, pues ya que suelen ser desagradables, ¿verdad? Aquí con una cucharita nos vamos a estar ayudando para que pueda pasar el líquido fácilmente. Ya tenemos aquí medio litro. Recuerden que este vasito que tengo es de medio litro. Lo voy a vaciar aquí en una jarra. Y vamos por el medio litro más. Bien, terminé de colar la primer parte de la sandía. Pero me hace falta un poquito más de jugo. Solamente salieron 700 mililitros, me faltan 300 más. Entonces vamos a usar la otra mitad de la sandía. Tomo la otra mitad para poder agregarla al vaso de la licuadora. De esta solamente voy a tomar una parte, que yo creo que va a ser más o menos la mitad lo que voy a sacar. El procedimiento es el mismo, con una cucharita sacamos nuestra pulpa de la sandía. Bien, ya la tenemos. Y recuerden que no lleva nada de agua, solamente es la pura sandía. Si te cuesta un poquito licuarlo, lo que vas a hacer es con una palita, estando el motor de la licuadora apagado, estarle picando un poquito hacia abajo para ayudarle al vaso de la licuadora a que se licue bien. Ya solamente nos quedó una parte. La parte que te sobre de la sandía la puedes hacer picadita, con chilito, limón, uff, riquísimo, ¿verdad? O también la puedes utilizar para una deliciosa agua fresca. Tapamos y vamos a licuarlo. Ya tenemos listo el medio litro. Medio litro que tenemos dentro de la jarra, y medio litro más, hace en total un litro. Bueno, reservamos nuestro jugo de sandía, y a nuestra cascarita, que es el que vamos a utilizar de molde, le seguimos secando con papel absorbente. Bien, aquí lo dejamos. Y el siguiente paso es derretir nuestra grenetina. Ya está la esponjita, ¿vean? Yo lo voy a derretir en el horno de microondas, de 15 segundos en 15 segundos, hasta que esté líquida, sin que se nos llegue a calentar demasiado. Chicas y chicos, tengan cuidado con eso. Pero si no tienes horno de microondas, lo que vas a hacer es derretirlo a baño amarilla, en una cazuelita con agua hirviendo. Arriba vas a poner nuestro recipiente con la grenetina, y vamos a estar mezclándola hasta que éste se haya derretido por completo. Lo llevo al microondas y regreso. Ya tengo la grenetina derretida. Ahora, a nuestro jugo de sandía se la vamos a agregar, sin dejarle de mover, en forma de hilo. Mezclamos bien, y le voy a agregar el azúcar. Recuerda que el azúcar es a tu gusto. Ya está dulce como a mí me gusta. En este momento le voy a agregar un poquito de colorante rojo. Cinco gotitas es lo que yo le puse. Aquí tú puedes omitir el colorante vegetal si así lo deseas. Yo se lo agregué porque me gusta que quede bien marcado ese tono rojo de la sandía. Ya que quedó mezclado, vamos a reservar a un ladito, para poder preparar nuestra cáscara de la sandía. Aquí le dejé yo un papel absorbente de cocina. Le seguimos absorbiendo bien. Y fíjate bien lo que voy a hacer. Con la puntita de un cuchillo le voy a hacer rayitas así, un poquito que encaje la piel blanca, sin cruzar la cáscara de la sandía. ¿Para qué es esto? ¿Para qué me sirve? Ah, pues esto me sirve para que la gelatina penetre en esos pequeños orificios que le estoy haciendo. Y a la hora de cortarlo, pues no se vaya a salir la gelatina de la cáscara o se vaya a resbalar. Aquí solamente me estoy asegurando de que se quede en su lugar la gelatina. Vuelvo a pasarle el papel absorbente para que quede lo más seca que se pueda. Ya que la cáscara de la sandía tiende a seguir sacando juguito, ¿verdad? Ahora, vean, yo no crucé para nada la cáscara. En cualquier recipiente hondo que tengas, lo necesitamos porque aquí vamos a colocar la cáscara de la sandía para que no se nos vaya a mover. Acerco la jarra, muevo un poquito más. Y empiezo a agregar ya la gelatina en la cáscara. Y el resto que me quedo de la gelatina, como ya no alcanza a cubrir la segunda parte de la cáscara de la sandía, lo que voy a hacer es ponerlo en una copa, un vasito, cualquier recipiente bonito que tú tengas, para agregar el resto de la gelatina. Ahí está uno. Reservo a un lado. Y ponemos el segundo. Ahí está. Bien. Ya solamente me queda llevarlos a refrigerar. Ahora, yo lo voy a dejar por toda la noche para que cuajen bien. Nos vemos mañana para continuar con el siguiente paso. Y al día siguiente, ya tenemos aquí preparada nuestra gelatina de sandía. Vean qué bonita quedó. Quedó muy bonita, muy firme. Ahora, ¿qué sigue? Pues bien, vamos a tratar de quitarle el sobrante que quedó aquí arriba, para que se vea más bonita, ¿verdad? Pues vamos a tratar de quitarle ese sobrante. Pues ya quedó lista. ¿Qué más sigue? Pues vamos a partirla a la mitad. La voy a voltear boca abajo, para poder tener más firmeza, para poder cortarla. Listo. Vamos a separarla. Y vean qué hermosa se ve. Ya solamente le vamos a poner las pasitas para simular nuestra rebanada de sandía. Vamos a ponerlas. Y pues listo. Vean qué bonitas quedaron. Se ven preciosas, ¿verdad? Ahora sí, vamos a la presentación. ¡Tarán! Vean qué delicioso se ve. Son gelatinas de sandía. Realmente delicioso, ¿verdad? Aparte de la media sandía que me salió, me salió también estas dos copitas, o estos dos tazoncitos, también de sandía. Vean, ¿se les antoja? Pues que más sigue, chicas y chicos. Vamos a probarlas. ¡Tarán! Vean qué rica gelatina. Parece sandía, ¿verdad? Si a ti no te gustan las pasitas, las pasitas las puedes cambiar por la semillita natural que trae nuestra fruta, ¿verdad? Estas las puedes alzar para poder ponérselas ya que hayas preparado tu gelatina. Ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos a probarla? Es lo que más deseo, pero no voy a probar esta. No, no, no. Voy a preparar esta que me quedó, vean. Qué bonita se ve, ¿verdad? Realmente deliciosas. Vamos a probarla porque se me está haciendo agua a la boca. Huele... La sandía huele riquísimo, vean. Muchísimo, muchísimo a sandía. Queda deliciosa. ¡Mmm! 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 Muy fresca. No, es que está riquísima. Preparala para que sepas de lo que te estoy hablando. Bien, pues yo te dejo aquí en la cajita de descripción todos los ingredientes para que puedas sacarle una captura de pantalla y pues no tengas que andar dándole play a tu pantalla del celular para que puedas anotar los ingredientes, ¿verdad? Más sencillo es sacarle una captura de pantalla abajito en los ingredientes. Pues bien, chicas y chicos, ¿qué más falta? Comparte, 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 comparte. Comparte este video para que yo pueda seguir creciendo junto contigo, gracias a todos esos suscriptores que van llegando de poquito en poquito. Va muy despacito, pero vamos para arriba y yo seguiré preparándoles muchas recetas para todos ustedes. Claro, siempre con muchísimo cariño. No se te olvide suscribirte, tocar la campanita y darle me gusta. Ya sabes que con ese me gusta y esa vista tuya me ayudas muchísimo y claro, tu suscripción para seguir creciendo junto contigo. Bien, chicas y chicos, yo me despido de todos ustedes, no sin antes decirles que les mando un abrazo fuerte, fuerte, con muchísimo cariño. Nos vemos para la próxima con una nueva receta. Bye.